¡Suscríbete al canal! Y por supuesto estamos jugando para PC Yo tengo un ratón de los chinos ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Y muerto! ¡Hostia! Yo tengo un ratón de los chinos Inalámbrico, medio sin pilas Horrible, pero bueno Para que veáis que graficazos tiene este juego Por Dios, y lo que mola Es más que suficiente Que grabe Battlefield 3 no significa que no vaya a grabar Call of Duty Black Ops 2, ya sabéis que A mí me encanta Black Ops 2 Y eso siempre lo voy a grabar Solo que le damos un poco más de variedad al canal En cuanto a su... Y además como soy igual de malo en ambos O incluso en este soy peor Pues... No lo podemos pasar bastante bien Vamos un 1 a 2 Un poco tristeza Pero bueno ¡Eh, eh, 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 WID! ¡No! Va, hombre ¿Pero qué arma es esa? Yo con un arma supersónicamente gigante Y ese hombre con una mini... Mini subfusil de esos asquerosos Me ha reventado el ojal Pues he estado toda la puta mañana Configurando historias y... Y aprendiendo un poco a jugar Pero no hay manera No hay manera Esta es mi primera partida online en serio La primera que voy a jugar hasta el final Que no estoy probando el micrófono Que no estoy probando lo otro Espero que todo funcione a la perfección Aún no he sido capaz de... Sincronizarlo todo Incluido cámara y todo en PC Pero bueno Esperemos que tarde o temprano Consiga hacerlo todo bien Y en cuanto tengamos eso listo Pues nos lo vamos a pasar de ¡Pretend Matter! Es una verdadera lástima Que este juego no esté para Mac Porque la verdad es que me encantaría Poder llevármelo por ahí Con mi portátil Y pegarme en viciadas bíblicas Pero tenemos la mala suerte De que para Mac Hay poquitos juegos Gracias a Dios Están en el juego y en el lugar 2 Porque si no Sería el hombre más aburrido del... ¡Bah! ¿Cómo vamos? 2 a 4 Pues sí A typical Call of Duty partidains Mi primera partida online en... ¡Blaaa! Battlefield 3 Espero que le deis muchísimos likes Si os gusta Si queréis ver mucho más Battlefield Mi Battlelog Battletag Battletrug BattleTown Es Don Tomás Gamer Para todo... ¡No! Para todo el que me quiera agregar Y enseñarme a jugar Y meterse conmigo Si queréis hacemos un TS Público O lo que sea Para jugar Battlefield Y juegos de PC Con Don Tomás Gamer Lo que vosotros queráis Hostia que malo soy tío Soy la vergüenza del país Subacuática Cuesta un montón matar ¿Eh? A veces Don Tomás Gamer A cuchillo Te revienta Te corta el ano 12 anos nuevos Para ti Don Tomás Gamer Está aquí Ay Hemos recargado Vamos a recargar otra vez Porque Hostia Acabamos de recargar Y ya le hemos lanzado 11 balas a la jugular Y no ha servido para nada ¡Ey! Me han cegado Me han cegado Tu equipo perdido Lástima No sé ni cuál era el objetivo Hemos quedado un 5-6 No ha estado mal No ha estado mal 981 puntos Pues nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Espero muchísimos likes Este es el primer vídeo De Battlefield 3 Que voy a subir Y va a ser una pequeña prueba Y si os ha gustado Si os ha encantado Por favor Dejar muchos likes Y muchos comentarios Para que sigamos grabando Este pedazo de juego Porque es un pedazo de juego Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios Que quieras Y comparte mis vídeos Con tus amigos Sígueme por Facebook Y por Twitter Nos vemos Hasta la próxima Suscríbete O muere